Anteriormente... Bienvenidos a Daging Light The Follow-Win Pues vamos a empezar con los lugares de culto, gente. El primero con el que quiero empezar es con ese de allí. Voy a aparcar el coche por aquí porque creo que para bajar nos va a venir mejor ir sin coche, ¿no? Aunque bueno, hay un camino por aquí. Venga, va. Me la voy a jugar. Me voy a bajar con el buggy. Es que así tardamos menos luego en volver y todo el rollo. Porque la ida a lo mejor tenemos que caminar mucho aunque bajemos con el buggy. Pero luego la vuelta nos montamos en él y ala. Así que venga, me la voy a jugar. Completamente. Me ha dado hasta cosa tirarme así, ¿eh? Pero ha salido mejor de lo que me podía esperar. Bien, pues es la roca esa enorme que tenemos ahí en medio del agua. Y que reventón. Voy a parar el buggy aquí. Sí, y seguimos a pata. No sé exactamente qué tenemos que buscarlo. El tema del dios del sol nos dijo a Tila y todo el rollo, pero... Un poco documentar cada uno de los altares. O lugares de culto, como queráis llamarlo. Bien, arriba... Arriba, creen. ¿Estás tonto o qué pasa? Ahí vamos. Bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Malditos! ¡Maldita! Hola, apastar, desgraciado. Y tú ni me toques. Ya te lo tengo avisado. Inspección en el emplazamiento religioso. Veo un monolito. Descríbalo, por favor. Hay una pintura. Parece antigua. Salen hormigas avanzando hacia un círculo en cuyo interior. Hay otra con la cabeza roja. No, no, señor Crane. No son hormigas. Son personas. Se supone que son creyentes, rezándole al sol. Si usted lo dice... El del centro lleva una máscara de lectores especial. Si no me equivoco. Muy bien. Interesante. Continúe, por favor. Genial. Pues el siguiente punto que podríamos tener más cerca, yo creo que... Uy, están a la misma distancia. Tal y como tenemos el coche, vamos a ir a este. Y lo voy a marcar en plan para diferenciarlo el uno del otro. Supongo que si me tiro hay suficiente profundidad, ¿no? Veo el fondo y eso no es muy bueno. Pero venga, va. Me la juego. Vale. Veo el fondo porque es agua muy cristalina. Y justo he caído donde más profundidad hay, ¿eh? Ha sido bastante más rápido lo que me esperaba. Más que nada, porque estando ahí en medio del agua, digo... Me va a tocar nadar media hora de ida, media hora de vuelta y... Y verás tú. Pero no. No me preocupas y lo he matado. Vale, vale, vale. Para. Es aquí. ¡Oh, cabrón! ¡Oh, que me mata! Yo creo que no hay zombie más odioso que estos, ¿eh? Son asquerosos... Y as... ¿Has muerto? Son asquerosos y realmente... Toca huevos. Atila, he encontrado uno de los monolitos. ¿Y qué ven? Un pedazo de pedrusco. Eso es lo que veo. Y una pintura antigua. Un sol encima de una montaña. Y una montaña dividida por un zigzag. Un montón de amanas. A un lado alguien ha escrito... Amir quiere a Jasmine. Muy bien, señor Crane. Sigamos. De acuerdo. Voy a pasar del... Del señor vomitones. Porque subo bastante. Vamos al último punto. Y ya con esto terminaríamos el tema de los... Lugares de culto. Que luego no sé si nos mandará algo más Atila. Uy. Hay una fábrica allí. Eso no lo hemos llegado a ver todavía. Me bajo. Es aquí, ¿verdad? Sí. Un Demolenor. Huyo de uno y me viene otro, ¿sabes? ¡Hostia! En toda la cabeza, tío. ¡Qué grande! Sí, 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 sí. Tú sigue tirándome piedras. Que te vas a cargar a los zombies. Y eso mola. Aunque no mola que me puede enchufar a mí con una de esas y hundirme en la guiseria. Vamos a por él. Si alguien quiere comprar algo que se dé prisa, pronto me iré. Me parece muy bien. Pues vete, si te place. Joder, tío. Vamos, arriba, Crane. Sí, el Demolenor, por ejemplo, ¿no? Ahí va, que me he caído. Y sigue cayéndote, si ves que tal, ¿eh, Crane? Vamos a por él. ¿Muerto? Genial. Ahí te pudras, mamón. Y pues, nos va a tocar bajar. Venga, vamos a hacerlo a lo grande. ¡Bien! Gran salto, Crane. Tiene que estar por aquí el lugar de culto. Mira, es esto, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Está sumergido, pero pude ver los restos de una pintura. Había una cabeza. ¿Puede ser? ¿Podría ser una máscara? Sí, es posible. Bien hecho, señor Crane. Vale. Pues... Ya, bueno. Pues entonces eso, Atila, no es la montaña más alta que encuentre, sino la que me quieres mandar tú. Que es muy diferente, pero bueno. Eh... ¿Dónde queda? ¡Ay, mierda! Es al lado del lugar de culto el segundo. Pues lo podría haber hecho al revés si lo llevo a saber. Y haber terminado ahí y no tener que recorrer otra vez la misma distancia y todo el rollo. Pero bueno, en fin. ¡Hala! Ya he volcado. Que nos vemos allí, gente. Nos toca ir a pie. Ah, pero si ven... Estoy en la montaña. ¿Y qué ven? Hay mucho que escalar. Quiero hacer ti. Bueno, tranquilo, que nosotros en un momento hemos subido, ¿eh, Crane? Tanto parkour por la ciudad tiene que haber servido de algo, digo yo. Bien. Supongo que esos... Eh... Montones de piedras nos marcan el camino, un poco. Va. Me está intrigando bastante todo este tema. ¿Qué vamos a encontrar aquí arriba? ¿Qué secreto descubriremos? Bien. Ahora no, Atila. Un paso en falso y soy hombre muerto. ¿Pero ha visto algo? Luego hablamos. ¿En serio? Hace bien, Crane, ¿eh? ¡Hostia! Mira, ¿ves? Un paso en falso y me mato. No es mal que se ha agarrado rápido. Hostia, me mola mucho esta zona, ¿eh? ¿Podemos escalar directamente? Quizás hacer un poco de trampa, pero el gancho siempre es útil. Pero no estamos arriba del todo, ¿eh? No todavía, al menos. Mira. Tenía que haber venido por aquí, probablemente. Pero bueno, que da igual. Bueno, ya estoy arriba. ¡Qué impresionantes vistas! Pues manos a la obra, señor Crane. ¿Cómo que manos a la...? ¡Hostia, tío! ¡Cómo mola! ¡Qué guapo! Y con la cascada... Este árbol así en plan... ¡Dios! Está genial, ¿eh? Me alegro de haber venido a trabajar con la tira. En uno de los monolitos hay una pintura de una espada ensangrentada. ¿Algo más? ¿Una máscara, tal vez? No. No. ¿Debería buscar una máscara? Con la mayor prontitud, señor Crane. Es muy importante. De acuerdo, lo pillo. Tenemos el árbol este, que parece que es bastante importante. Me ha parecido ir movimiento por ahí. Una máscara. Quizá aquí abajo. No parece que haya nada. ¡Ah, mira! Esto. Atila, he encontrado un hoyo con ofrendas en su interior, ¿puede ser? También hay una máscara dentro. Es roja. Correcto. Si es roja, tráigasela. Y tenga cuidado con ella. Sí, es roja. ¿Cojo algo más? Aquí hay tela de cosas. No, no, no. Con eso bastará. Creo que ya puede volver, señor Crane. Vale. Me ha molado mucho venir aquí, la verdad. Además que es la zona más alta de todo... ...los alrededor de Haran. Ahí está la fábrica esa que os he comentado que no hemos llegado a ir. Me parece interesante. Pero... ¡Uf! Mola, tío. Mola mucho. Las pistas... Y cómo está hecho toda esta zona... Eso es precioso. ¿Puedo bajar al agua directamente? ¿O me mato? Voy a probar. Sí. Genial. Miren esto de que me hayan puesto el comienzo de la expansión... ...saldando directamente al agua. Me he hecho ya que me quieran tirar desde cualquier lado. Hemos llegado. ¡Ostras! Y esto otra vez el grandote. Joder, pobre Buggy, tío. ¡Uf! Voy a pasar esto a ver si... ...completamente de él. ¡Uf! Que va a estar reapareciendo cada dos por tres, supongo, ¿no? Aquí tiene su máscara, Atila. No sé si servirá de algo. Escuche. La madre está obsesionada con la profecía. Cuando las plagas asolen al mundo... ...cuando la oscuridad se cierna sobre la tierra... ...cuando los hombres no sean más que bestias para sus semejantes... ...cuando la humanidad se vea corrompida en cuerpo y alma... ...sólo entonces... ...aparecerá un hombre que cometerá el acto de sacrificio definitivo... ...y aceptará la misericordia de la luz. Y el dios del sol se manifestará a través de él... ...y hablará a través de él... ...y su voz será la luz y la curación. Y él atravesará las puertas de la muerte... ...y traerá consigo nueva vida. En las demás pinturas... ...el dios del sol... ...o un sacerdote que intenta invocarlo... ...lleva una máscara como esa. Así que sí, señor Klein... ...creo que me ha ayudado bastante. ¿Necesita algo más? Tiempo. Y paz. Tengo que anotarlo todo. Les diré a los acólitos que me ha ayudado. Gracias, señor Klein. Le llamaré en cuanto acabe. Hasta mañana. ¿Lo promete? De acuerdo. Entonces lo esperaré. Genial, Atila. Genial. Pues... ...todo el rollo ese de la profecía... ...no será que quieren que haga eso, Klein, ¿verdad? Porque ahora que lo ha comentado... ...encajan bastantes piezas, si lo pensáis. El caso es que ahora tenemos que continuar con el tema de misiones secundarias. Entonces vamos a hacer esto, lo del proyecto secreto. Bueno, que es ir a ver a los dos estúpidos gemelos prepotentes. Y ya sabéis, todos los adjetivos negativos que queráis poder ponerles porque... ...vaya tela con esos dos. Que por cierto... ...tengo un nuevo punto de nivel del conductor... ...y ¿qué le ponemos? Para choque tubular. Sí, vamos a ponerle esto. Porque así, cada vez que atravesemos hordas de zombies y todo este rollo, pues... ...o hace menos daño. ¿Me va a meter una hostia al buggy? Vale, vamos. ¡Quita! Cada vez que atravesamos... ...vamos, cuando atropellamos a los zombies y tal... ...se jode parte del buggy. Entonces, supongo que con esto... ...no, ya va a ver, pero... ...le habrá puesto un parachoques... ...que hará que cuando atropellemos zombies no sea tan... ...mira, los destroza. Y no jode tanto al coche. Pero se pesa muchísimo. Lo de la fábrica esta... ...yo tengo la idea de que en algún momento nos van a hacer venir... ...aunque sea en una secundaria. ¿Por qué esta...? ¿Y esta puerta? ¡Hostia! Es como el fin del perímetro, ¿no? De aquí no se puede salir y está lleno de... ...militares. Joder. ¿Y cómo estará el mundo fuera? Se supone que la infección... ...sólo ha afectado a Harran. Pero ahora que no tenemos comunicación con Elsa y todo este rollo... ...¿estamos seguros de ello? Sería interesante descubrirlo. A ver, ¿por dónde me tiro yo hacia...? Por aquí, supongo. Campo a través. Me podría haber interesado... Ahora me estoy acordando que hay una de las mejores... ...que es lo de 4x4... ...para poder... ...otra puerta. Voy a pasar... ...de lo que está pitando... ...que es en plan de los maletines esos del ejército. Que es que luego no encuentro nada... ...que me termine de... ...merecer la pena. Sí. Lo ayudé con su investigación... ...y me dijo que tenía que anotarlo todo... ...que necesitaba tiempo. Por favor, vaya a ver... ...porque no se ha puesto en contacto con nosotros aún. Fatim, Tolga, estoy cerca del túnel. ¿Dónde decíais que estabais? ¿En serio, Crane? ¿No es obvio? ¿Quién es el que lo confunde ahora, Fatim? Estamos en el vagón, Crane. En el vagón. ¡Uy, mira qué chulo! Este coche es en plan... ...eléctrico. Y lo sé porque veo un programa de... ...que es en plan de restauración de coches y tal... ...y compraron uno así... ...y lo tuvieron que... ...que restaurar y todo el rollo... ...y me ha parecido muy curioso verlo. Porque además es típico americano. Hostia, qué cantidad de trampas aquí, ¿no? Bien. ¿Qué? Venga, rapidito. ¡Felicidades! ¡Lo has conseguido! Seguro que ya te has olvidado de nuestro proyecto secreto, ¿verdad? Estamos intentando echarlo a andar. Tu mente no tiene la capacidad para comprender la grandeza de su concepto. Y el resultado te dará un ataque al corazón. Al final, es que... De verdad, por favor. Crane. De momento necesitamos algunos trastos. Piezas de metal... ...chatarra. ¿Y cinta? ¿Y clavos? ¿Te acordarás de todo? Deberías apuntarlo. O mejor, coge ceras de colores y dibújalo. Ah, y llévate también este contador Geiger. Por si hubiera radiación. De nada. ¿Radiación? ¿Qué radiación? Es posible que el ejército haya dejado alguna que otra sorpresita. Fatin, cuéntaselo. Tranqui, Crane. Tú estate atento a los ruidos. Y tráenos todo eso. Es que, de verdad, ¿por qué cojones no le responde? ¿Lo tienes todo? Puede que te hayamos infravalorado. Lo que está claro es que no lo hemos sobrevalorado. Echad un vistazo, chicos. Está todo. ¿Y de qué va vuestro plan secreto? Sigue siendo secreto. Lo siento. Estaremos en contacto. Estarás en contacto tú, Tolga. Yo estaré liado, currando. Es que es para darle dos hostias. Por cierto, ¿esto se puede abrir? Ah, pues sí. ¿No? ¿Se puede abrir o no? A lo mejor necesita una contraseña. Porque le ha dado ahí Crane y ya está. En fin. Que es que yo, de verdad, sigo sin entenderlo. ¿Por qué un aries de Crane no le responde en condiciones? Si es que más tontos no pueden ser, ¿eh? Pues mientras que les damos tiempo, vamos a hablar otra vez con Attila. Espero que no le haya pasado nada. Aunque en cierto modo es un poco sospechoso todo. ¿No pensáis que puede... Que quiera utilizar esa máscara de algún... Con algún fin oculto? ¿Oculto? Porque a mí me encajaría bastante. Mira que son gilipollas, ¿eh? Han electrificado esto. Porque antes yo creo que no estaba electrificado, ¿verdad? La botada de darles todo mi combustible es que... Me voy a quedar a dos velas. Pero bueno, ya está. Tío, Crane, eres gilipollas, ¿eh? Pero muy tonto. Pero mucho. Madre mía, vamos a ayudar... Vamos a ver lo de Attila. Mira, carta de Attila. Lo que he hecho, independientemente de cómo acabe, le dará a la madre una respuesta mejor a lo que está buscando que cualquier investigación en la que yo hubiera podido perder el tiempo. Sabe, como el nógrafo famoso, viene a jarran por imitación de la mujer del coronel. El coronel, la madre, unas palabras que se pronunciaban con el máximo respeto. Sin embargo, para mí, ellos pasaron a ser a mirillas bien en poco tiempo. Eso sí que era un matrimonio feliz. Y cuando se desató el infierno, me quedé aquí porque él me lo pidió. Y aquí estaba yo cuando él volvió para evacuarla. Vi cómo le mordieron. Y cuando me pidió que me quedara, así lo hice. Pensé que quería que acabara con su sufrimiento. Pero no fue así. Me dio algo que debía entregarle a ella. Pero solo si su estado mental, tras la tragedia, no era sospechoso. Pero nunca volví a verlo. Me sentí rechazado. Me sentí abandonado. Y ahora que estoy a punto de morir, no puedo cumplir mi promesa. Sigue sin querer verme. Pero usted, usted es diferente, Kyle. Usted tiene la posibilidad de reunirse con ella. Yo ya no tengo más opciones. Tengo que dejar en sus manos lo que me dio el coronel, Kyle. Y sé que cuando llegue el momento, tomará la decisión acertada. Recuerde este código, por favor. 25198603. Siento mucho los errores que he cometido. Espero que pueda perdonarme. A ti la H. Ya. Voy a apuntar el código por si acaso. Me esperaba que hubiera hecho algo. Era bastante obvio. Pero no esto. Se ha pirado y ya está. Sin más. Pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Con qué objetivo? ¿No había aquí una escalera para bajar más? Sí, esto. Aquí está. Tenía toda la pinta, sí. Atila. Atila, coja la rata. Atila, ¿por qué, joder? Hola, soy Kyle Crane. Estoy en casa de Atila. ¿Cuál es el estado de Atila, Crane? Responda. Se degolló él mismo. Se puso la máscara y se suicidó. ¿Máscara? ¿Qué máscara? Una vieja máscara roja que encontré en el Templo del Sol. Oh, ese viejo estúpido le ha utilizado, Crane. ¿Qué? ¿Cómo? Para encontrar la máscara. Sabemos toda la historia sobre ella. Esa no era su tarea, Crane. Atila estaba gravemente enfermo. Un cáncer le estaba consumiendo el cerebro. Supongo que creería que si se ponía la máscara y se degollaba, el Dios del Sol se manifestaría y poseería su cuerpo. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se le metió eso en la cabeza? Y él atravesará las puertas de la muerte y traerá consigo nueva vida. Atila interpretó eso como el suicidio. Un error que le ha costado la vida. Coja la máscara y trate de encontrar el libro que Atila estaba escribiendo para nosotros. Llévele ambos a Hasir y nosotros nos encargaremos del resto. De acuerdo. Pues vamos a pillar la máscara. Ahora vamos a subir a coger el libro que yo creo que sí que estaba ahí encima de la mesa. Esto, ¿ves? Sí. Perfecto. Pues lo dicho, aquí lo dejamos, gente. Espero os haya gustado el capítulo. A ver si se me cae el mando. Y nos vemos en el próximo. Ya, si no es el último, el penúltimo. Un saludo y hasta luego. HÉ Alyos. ¡No!